Hola amigos de Andropasión Hoy os traigo un fantástico y esperado juego Se trata del Anomaly Warzone Heart HD Este juego pesa 154 megas Y es compatible con Android 2.2 y versiones superiores Y es compatible con Android 2.2 y versiones superiores A continuación os diré cómo instalarlo Estad muy atentos Una vez descargado el archivo lo descomprimimos Y obtendremos una carpeta y un archivo APK Pegamos la carpeta dentro de la ruta OBB Que está dentro de la carpeta Android Que está en la carpeta SDK Recordaros que si no tenéis la carpeta OBB Debéis crearla A continuación os dejo una muestra de este fabuloso juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!